El domingo 15 de marzo, la Ciudad Blanca disfrutó del primer festival atlético Nuestra Señora de la Merced 5K, organizado por la comunidad de padres mercedarios, donde se contó con la intervención de 300 atletas de la región. Muy contentos por la colaboración de todas las personas, ya que fue una competencia solidaria en honor a la fundación de nuestros 800 años de la Merced. Para esta ocasión se habilitaron las categorías abiertas damas y varones, dando lugar a la premiación a los cinco deportistas con mejor tiempo, por lo que debieron realizar el mayor esfuerzo para llegar dentro de estos cinco. En la competencia, Carlos Sánchez de Otavalo se adjudicó el primer puesto tras dominar de principio a fin el recorrido trazado. Sí, una carrera que hemos llegado a triunfar, que ha sido una carrera muy rápida, con los competidores que aquí dentro de Imbabura vinieron y tocó esforzarse y, bueno, hemos triunfado ahora. Esta carrera hemos corrido un tiempo de 12 minutos, 20, pero con los competidores que estaban aquí, valió demostrar que nosotros estamos preparados más. Cada vez más se va haciendo mucho más competitivo las pruebas que se cumplen acá, ¿verdad? Claro, se va haciéndose un poquito más competitivo a llegar a la Levita, que es la carrera muy esperada aquí dentro de Imbabura, para poder llegar entre los primeros. En damas el primer lugar también se fue para la ciudad zarance. La competencia estaba muy rápida, ya que no tuvieron los cinco kilómetros, pero estaba exigente, ¿no? Estaba exigente igual, pero pudimos llegar a la meta con un buen tiempo. En parte, los adoquinados estaban un poco peligrosos, nos tocó subir a la acera, a la vereda, y para no tener ninguna lesión, pero sí estuvo bien el recorrido de todo, el campo estaba bien, y no tuvo tampoco, no hubo muchas personas que nos dificulten la competencia. Es importante, ¿no? De aquí en más, ¿a qué se viene para Mariana Burga? Bueno, de aquí en adelante vamos a... estamos esperando la carrera de la Levita, que nos llega, tal vez la Vuelta al Lago, también en el mes de abril. Las marchistas Edith Alba Cura y Glenda Morejón aprovecharon esta competencia, considerando parte del entrenamiento para el campeonato nacional a darse desde el 5 de abril, sin embargo, también se subieron al podio. Este segundo lugar, bueno, sí es satisfactorio, porque nosotros prácticamente no venimos a esta carrera, fue de imprevisto que nosotros nos venimos por cuestiones de mi entrenador, hoy supuestamente íbamos a entrenar, y venimos a esta carrera, y debido a los entrenamientos que nosotros estamos siguiendo todos los días, hemos podido quedar entre las tres primeras. Esta competencia estuvo media dura, pero le di hasta el final, ¿no? Y no estuvo prevista, porque ahorita estamos entrenando para marcha, y o sea, fue algo imprevisto esta competencia. Pero en tercer lugar, meritorio, importante, ¿no? Ajá. Los estudiantes de la unidad educativa San Pedro Pascual participaron en buen número, por lo que al cumplir con esta prueba atlética, se sintieron totalmente complacidos. Nada, solo por participar, correr, dar gratitud por mi virgencita, todo eso, y ya nada, ir adelante y ganar. Por la fe que tenemos a nuestra madre de la merced y ayudar a la iglesia. Fue muy bonito porque estábamos todos por una ayuda solidaria, porque estamos ayudando a nuestra madre de la merced, estamos haciendo un acto de caridad. Desde la comisión técnica se dio las ubicaciones oficiales. En primer lugar, Carlos Sánchez, segundo, Juan Perugache, tercero, Jefferson Pérez, cuarto, Brian Alonso, quinto, John Cairo Puetate. En mujeres, la primera dama, Mónica Mariana Burga, segunda, Edith Alba Cura, tercera, Glenda Morejón, cuarto, Kimberly Revelo y quinta, Jessica Salazar. Son las mujeres que, entre las cinco primeras, ¿no? Fue una sola categoría damas, una sola categoría varones, y yo creo que estuvo bien en estas dos categorías y hubo alrededor de 300 inscritos, ¿no? De su parte, el mentor del evento recreativo agradeció a los participantes al tiempo de dar testimonio de su propia intervención. Sí, como decía de broma, estaba andando a la misa y ya salieron, entonces no hubo como calentar. Pero bien, gracias a Dios, lo importante es fraternizar con la gente, hacer deporte, ¿no? Que eso también Dios nos manda a estar bien, ¿no? Mentalmente, espiritualmente. ¿En el sentido benéfico de esta prueba? ¿En qué se relaciona? Bueno, pues, lo que se ha podido recaudar, lo poquito, más que ha sido una limosnita más de los fieles. Tenemos una escuela de fútbol en la Florida, que es con el fin de prevenir la droga, los jóvenes, ¿no? Hemos tenido problemas con algunos de ellos y, bueno, hemos iniciado hace seis meses y ahí estamos sobreviviendo y esto nos va a ayudar, ¿no? También en la cárcel, que es nuestro trabajo. Con imágenes de Galo Vinuesa, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.